Por otro lado, la Universidad Francisco Gaviria clausuró el cuarto grupo de jóvenes talentos en tecnología de la información y comunicación, además de entregarles insumos para el desarrollo de sus habilidades. Estos jóvenes son un claro ejemplo que cuando existe voluntad para superarse el sacrificio vale la pena. Ambos son beneficiarios del programa Jóvenes Talentos en TIC 2007-2018. Es una gran oportunidad formativa, me ha ayudado a desarrollarme en este año que he estado ahí, abre muchas oportunidades, ahorita estoy viendo en qué universidad puedo meter internacionalmente e integralmente también me ha ayudado mucho el programa. Es una gran oportunidad y a la vez una bendición porque uno aprende cosas nuevas y bonitas que a la vez de fortalecer nuestros conocimientos como personas ayudan a tener una visión diferente del mundo y a querer cambiar las cosas. Igual que ellos, 200 jóvenes más de centros educativos públicos y privados tendrán la oportunidad de ser capacitados mediante una beca en el área de tecnología de la información y la comunicación de la Universidad Francisco Gaviria. El programa dura dos años, todos los sábados, reciben clases mañana y tarde, cursos de programación, lenguajes especializados de computación, videojuego, programación, liderazgo. Y bueno, la idea es un aporte a la sociedad, admitimos jóvenes de todos los estratos sociales, colegios, institutos, lo importante que sean talentosos. La beca otorgada por esta casa de estudios superiores permite que los jóvenes reciban computadoras, viáticos y otros insumos para formarse académicamente. Animaríamos a los jóvenes, no importa que sean de institución privada o pública, para que puedan hacer el esfuerzo. Si hay, la universidad les da tres cosas. Número uno, las clases que son completamente gratuitas todos los sábados. Dos, se les da almuerzos y refrigerios. Si no tienen problemas para el transporte, se les da independiente que sea de privado o público. Y si es de sonar más lejos de San Salvador, se les da todavía más dinero para que puedan venir a estudiar con nosotros. Y al final, en el segundo año, si han pasado las notas del primero, tienen una laptop. Y la laptop que estamos dando, una laptop bastante reciente, bastante buena, para que puedan ellos practicar. Es de mucho valor. Algo que lo económico queda quizás en lo secundario. Lo primordial sería lo que ellos nunca perderán, que es que sus capacidades sean explotadas y que puedan llegar a un feliz término en cuanto a ser profesionales. De esta forma, se ofrecen oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y formarse para la vida.